El Poder Judicial Federal tiene el reto institucional de adaptarse a las peculiaridades del contexto político actual. Esto lo aseguró la ministra Ana Margarita Ríos Farhat. Dentro del contexto político actual, el Poder Judicial me parece a mí que ha hecho una tarea espléndida en este sentido y además dentro del contexto político actual que requiere o que implica o que se ha caracterizado por manifestaciones abiertas, críticas abiertas. En foro organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, planteó que otro reto para el Poder Judicial Federal es la justicia abierta. ¿Qué tanto la sociedad está entendiendo nuestras decisiones? El volumen de decisiones que emanan del Poder Judicial, quién los sigue, quién las contextualiza. Esto tiene un impacto en la justicia abierta y en este sentido el Poder Judicial tiene, me parece a mí, que adaptarse a estos tiempos de donde se demanda el conocimiento inmediato y hacer frente a este volumen increíble de resoluciones. Bernardo Batis, consejero de la Judicatura Federal, aseguró que la imitación del Poder Judicial respecto de formas administrativas del Poder Ejecutivo es un obstáculo para que el judicial sea un factor total de equilibrio. Pero también, por mimetismo con el Ejecutivo, el poder también es manejar el presupuesto, porque también da poder distribuir nombramientos, crear una carrera judicial por grupos, por formas, lo que el nepotismo es una de las expresiones, pero no es la única. Hay también amiguismos, compromisos, muchas otras. Poder Informativo, Mario López Peña.